Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Todores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. Uno de los aspectos más llamativos de la Guerra Civil Española es la feroz persecución que contra la religión y el clero se desató en la mayor parte del territorio republicano. Cerca de 7.000 eclesiásticos y miles de seglares asesinados a causa de su fe, 978 mártires ya proclamados por la Iglesia Católica y miles de edificios religiosos saqueados o destruidos, dan buena cuenta de la mayor persecución que jamás haya sufrido la Iglesia en España. Persecución religiosa Cuenta Miguel Maura en sus memorias que nada más tomar posesión de su cargo como ministro de Gobernación del Gobierno Provisional de la República, recibió el telegrama de un alcalde que le decía «Ya hemos detenido al cura. ¿Qué hacemos con él?». Desgraciadamente, el anticatolicismo radical de gran parte de la izquierda española convirtió la cuestión religiosa en uno de los elementos de tensión permanentes de la Segunda República. La destrucción de centenares de edificios religiosos a lo largo del régimen y el asesinato de más de 30 eclesiásticos durante la Revolución de Octubre de 1934 no fueron sin un pálido preludio de lo que había de ocurrir a partir del comienzo de la Guerra Civil Española. El 15 de abril de 1931, el debate, órgano oficioso del catolicismo español, dirigido por el luego cardenal Ángel Herrera Oria, se posicionó ante la recién proclamada República. Siguiendo la doctrina de León XIII de acatamiento del poder constituido, el editorial del Diario Católico planteó el deber de acatar el Gobierno de la República. De acuerdo con las instrucciones recibidas de Roma, la misma postura fue mantenida en las pastorales publicadas por todos los obispos, aunque la del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, incluía unos párrafos de alabanza a Alfonso XIII que causaron las iras del gobierno republicano. La buena acogida inicial del catolicismo oficial a la República sufrió una dura prueba con la quema de conventos y edificios religiosos que tuvo lugar en Madrid y otras ciudades de España los días 11 y 12 de mayo de 1931. Aunque el ministro de Gobernación, el católico Miguel Maura, logró enterarse con anticipación de los preparativos que se hacían al respecto, nadie le quiso hacer caso. Cuando al Consejo de Ministros del día 11 llegaron noticias de que estaba ardiendo una residencia de jesuitas, Maura quiso tomar medidas para impedirlo, pero le fue imposible, ante la frontal oposición de Manuel Azaña, que pronunció entonces una de sus más célebres frases. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Y amenazó con abandonar el gobierno si se producía un solo herido por esa estupidez. Ante la barra libre incendiaria, el tumulto aumentó de intensidad hasta que a las 4 de la tarde se proclamó el estado de guerra, pues bastó desplegar las tropas para que se acabaran los incidentes. El ejemplo fue seguido en el resto de España, incendiándose iglesias en las ciudades donde las autoridades optaron por inhibirse y no alterándose la tranquilidad pública donde dieron a conocer su voluntad de impedir los incidentes. Y recuerdo que el día 11 de mayo, en la plaza del Altozano, o sea, en la parte de Triana del Puente, en un corro bastante grande, yo creo que habría 10, 12 o 15 personas, había una hoguera y imágenes de santos quemándose. Eso me causó bastante impresión, pero lo que a mí me causó impresión fue ver que los hombres que estaban rodeando aquello, bebiendo vino, pegando gritos, con escopetas, se estaban meando encima de las imágenes que estaban ardiendo. Eso lo viví yo siendo niño. Yo estaba en Logroño. Mi padre era el presidente de la Audiencia de Logroño. Y todo el mundo sabía que iban a arder los conventos. Según la ley orgánica, el presidente de la Audiencia sustituye al gobernador civil en su ausencia. Bueno, pues, se sabía que iban a arder los conventos. Y el gobernador civil, como siempre, cogió el coche y se fue a hacer consultas a Madrid. Con lo cual dejaba aquello. Y mi padre se sentó y mandó llamar al jefe de la Guardia Civil, al jefe de la Guardia de Seguridad, que se llamaba entonces. Luego se llamó Guardia de Asalto y luego se llamaba Policía Nacional. Pues la Guardia de Seguridad y al gobernador militar. Y a los tres o cuatro capitostes de los partidos políticos izquierdistas, ya los citó a todos a las ocho, a las siete, o a la hora que afuera. Y cuando estaban todos reunidos, dijo, bueno, señores, ustedes saben, porque es vos populi, que hoy van a arder los conventos. Señor Tenente Coronel de la Guardia Civil, ¿usted sabe qué es lo que dicen los estatutos de la Guardia Civil? Que tienen que defender la propiedad, no sé qué, y las vidas de las personas. Espero que lo sepa cumplir esta noche. ¿De qué forma? Pues con la que usted tiene armas. Usted tiene armas, ¿no? Pues era para algo. Al de la gobierno municipal, lo mismo. Y al gobernador militar, usted, como sustituto, por si la cosa se pone peor, tiene que tener a tropa cuartelada, y tal, y tal. Bueno, señor gobernador, señor gobernador, entonces, si es preciso, ¿hemos de hacer fuego? Pues claro. Y al aire, al aire no, al bulto, pero hombre, por Dios, ¿qué cosas me ha preguntado usted? Señor gobernador, esa orden me la da usted por escrito. Naturalmente, pero me avergüenza oír la orden de usted. A ver, el secretario, no, no, no hace falta, el testigo, no hace falta. Y entonces, el jefe del partido, no era socialista o cual, dijo, eran íntimos amigos, mi padre, y ese, señor gobernador, si sus órdenes se cumplen esta noche, será una noche de luto para Logroño. Y dijo, mi padre, pues evitarlo lo tiene usted en la mano, porque de la mía está, que no será una noche de vergüenza. Venga, salgan ya, que hay que hacer cosas. No ardió ni un solo convento en Logroño aquella noche, pero unos meses antes después le quitaron la carrera a mi padre, por desafecto al régimen. En total, entre los días 11 y 12 de mayo, fueron incendiados más de un centenar de edificios religiosos, perdiéndose valiosas obras de arte, e inaugurándose una forma de civilidad republicana, que no fue perseguida por las autoridades, hasta después del triunfo electoral del centro derecha, en las elecciones de noviembre de 1933. La quema de conventos de mayo de 1931, tuvo un impacto difícil de exagerar sobre la opinión pública católica. Tan malo como que se hubieran producido los incendios, era para los católicos la pasividad de las autoridades y la justificación de los incidentes que se podía ver en la prensa republicana, donde se acusaba a los frailes de haber sido quienes habían quemado sus conventos, o de haber incitado a ello con actos provocativos. Así se afirmaba en la prensa que los religiosos disparaban contra los obreros, que en las fachadas de las casas de enfrente pueden apreciarse los impactos de las balas que dispararon los frailes, que las violencias del pueblo, dentro de ciertos límites, han respondido siempre al fuego que les dirigían desde el interior de las fortalezas conventuales. La expulsión de España del cardenal Segura y del obispo de Vitoria, Mateo Mújica, tampoco fue un buen presagio de lo que los católicos podían esperar del nuevo régimen. Un nuevo punto de ruptura se produjo durante el debate de los artículos que hacían referencia a la religión en la Constitución de 1931. El artículo 3º, que establecía la separación entre la Iglesia y el Estado, apenas fue objeto de controversia. No así el artículo 26, auténtico punto neurálgico de la Constitución, que en su primera redacción suponía no sólo la supresión del presupuesto de culto y clero, sino también la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. Frente a las protestas de varios diputados católicos, la respuesta del ministro de Fomento, el radical socialista Álvaro de Albornoz, no pudo ser más contundente. Una Constitución no puede ser nunca una transacción entre los partidos. No más abrazos de Vergara, no más pactos de El Pardo, no más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y de nuestras ideas. Si estos hombres creen que pueden hacer una guerra civil, que la hagan. Eso es lo moral, eso es lo fecundo. La intervención central del debate acabó siendo la de Manuel Azaña, que pronunció aquí una de sus frases más célebres. España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. Que haya en España millones de creyentes yo no os lo discuto, pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura. La redacción final del artículo 26 estableció la supresión del presupuesto de culto y clero, la expulsión de los jesuitas de España y la confiscación de sus bienes y la prohibición a las demás congregaciones religiosas de realizar actividades relacionadas con la industria, el comercio o la enseñanza, señalando además que sus bienes podrían ser nacionalizados. El anticlericalismo del primer gobierno republicano y del primer parlamento republicano con las medidas tomadas no meramente en la Constitución, pero también a través de las políticas del gobierno, también a escala provincial y municipal y las medidas posteriores hicieron muy difícil entonces la vida de coexistencia digamos amistosa entre la Iglesia católica y los católicos de un lado y las fuerzas de izquierda del otro. Y esto es bastante irónico porque por primera vez en la historia de España ya por el año 31 con la venida de la República los directores, los jefes, los bispos, la jerarquía de la Iglesia estaba dispuesta entonces a aceptar la separación de la Iglesia y el Estado más o menos según la fórmula americana de Iglesia libre dentro de un Estado libre pero eso fue algo que no fue aceptado de ningún modo por los partidos de izquierda así que se empezó entonces con la política de persecución en contra de la Iglesia y de los mismos católicos. Sin embargo, la política de los líderes de la Iglesia y de los líderes de la opinión católica de España era de aceptar la legalidad republicana y participar en su vida política en la esperanza de poder entonces cambiar esta política anticlinical y rectificar también otras medidas de la Constitución y de la política de las republicanas. Luego al instalarse la república aquí yo creo que los intelectuales republicanos hazaña cometieron errores garrafales también en la en la promulgación de la Constitución republicana del del 31 porque abonaron un anticlericalismo que en muchos aspectos era innecesario la famosa frase de hazaña España católica demostraba una ignorancia supina sobre en fin la incidencia que aún la religión tenía entre muchos sectores de la sociedad española. Durante el resto del primer bienio de la república en el que las izquierdas se mantuvieron en el poder se sucedieron medidas anticlericales de muy diverso calado de las cuales la más importante fue la ley de congregaciones religiosas de 1933 que en buena parte no era sino un desarrollo de la constitución. Junto a ella hubo medidas tales como la supresión de la cabalgata de reyes en Madrid, la de las procesiones de Semana Santa en numerosas ciudades españolas y la prohibición de tocar las campanas en bastantes municipios. Esta medida fue sustituida por otros ayuntamientos más pragmáticos por un impuesto sobre el uso de las mismas. Yo recuerdo que incluso se prohibían las procesiones por las calles. Estoy de acuerdo porque tienen que molestar a la gente que no le gusta, ¿no? Esto sí que me acuerdo muy bien. Otra de las medidas adoptadas fue la retirada de los crucifijos de los centros públicos, lo que a veces daba lugar a curiosas escenas. Yo, mi padre, me pagaba unas clases de refuerzo con un maestro nacional que venía a casa por las tardes al atardecer y me daba unas clases particulares. Y este de vez en cuando me llevaba a una escuela pública que había en Atocha de la cual era titular y un día me llevó porque iban a venir unos señores de Madrid. Y entonces lo de Madrid era una cosa tremenda, mítica, que vienen unos señores de Madrid, una cosa mítica. Pues lo primero que hacen es descolgar el crucifijo. Bueno, los chavales se quedan un poco perplejos, pero el golpe no fue ese, con ser tan importante. Llegan los tíos y descuelgan del aula, del colegio, de la escuela pública donde trabajaba este maestro, descuelgan el crucifijo. Pero va y luego inmediatamente de unos cajones de cartón que llevaban, sacan una figura de escayola blanca que era nada menos que la diosa razón y entonces la colocan en una peana que había en el sitio del crucifijo El triunfo del centro-derecha en las elecciones de 1933 supuso un descenso del hostigamiento anticlerical, pero cuando en octubre de 1934 entraron en el gobierno tres ministros de la SEDA, el partido católico que había ganado las elecciones, los socialistas trataron de hacerse con el poder mediante un golpe de estado que tuvo en Asturias su foco más importante. En un auténtico anticipo de la violencia revolucionaria que se desencadenaría durante la guerra civil fueron asesinados 34 eclesiásticos incluidos nueve religiosos de las escuelas cristianas de Turón que se dedicaban a la enseñanza de los hijos de los mineros y una decena de profesores y alumnos del seminario. Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 volvieron a reproducirse los ataques contra la iglesia. Según los datos de Blázquez de Miguel entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 se quemaron 239 iglesias y se profanaron 218 más. Vinieron y asaltaron la iglesia que estaba cerrada pero se apoderaron del vestimiento la vestimenta que había guardada se vistieron se vistieron los revolucionarios comprometiendo a gente del pueblo se vistieron eso ya el 35 y el 36 35 y el 36 se vistieron de curas de monjas de frailes como haciendo una protección. Nosotros vivíamos en la rueda de San Bernardo y a la calle San Bernardo un poquito más arriba había un edificio que era nuestra parroquia de la señora de los dolores y yo pertenecía a Acción Católica ¿por qué? pues porque varios amigos también estaban pues uno más ahora allí estamos y recuerdo un día que estábamos en la puerta de la iglesia y había unos tíos malencarados malencarados como no te puedes imaginar allí mirando a la gente y tal y en esto paró un taxi y bajó una señora anciana con un bastón andando a duras penas y uno de ellos dijo ¡Ándate a puta! ¡Vete a besar el culo a los curas a ver si Dios te devuelve la pata! A mí aquello yo tenía 12 años aquello me impresionó era tremendo era tremendo la República la religión era el opio del pueblo el enemigo del no sé qué vamos se atacaba a base de bien vamos sin embargo a estas alturas de 1936 había también iniciativas para defender los templos siendo digna de destacar la efectividad del requeté de Jerez que tras advertir al alcalde de lo que podía ocurrir si se atentaba contra las iglesias rechazó a tiro limpio el 14 de abril a quienes trataron de asaltar el convento de San Francisco el día 15 se presentaron tres camionetas de guardias de asalto para reforzar a los incendiarios los requetés cubrieron todas las iglesias de Jerez y defendieron a tiros Santo Domingo San Miguel el Carmen y las reparadoras única que resultó dañada pues los defensores tuvieron que huir tras agotar sus municiones tras el lanzamiento de 1936 a la destrucción masiva de iglesias se unió el asesinato multitudinario de eclesiásticos y católicos que se habían significado por su fe el 2 de agosto de 1936 el dirigente revolucionario André Unín escribía en la vanguardia la clase obrera ha resuelto el problema de la iglesia sencillamente no dejando en pie ni una siquiera los maristas los escolacios Belén la Merced San Jaime todos los reductos del jesuitismo y de la clerigaya allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español este fervor iconoclasta pudo ser en ocasiones perjudicial para sus promotores al distraerlos de otras ocupaciones el mismo 18 de julio en Sevilla se quemaron me parece no tengo no tengo no tengo aquí el dato me parece que fueron 11 iglesias y una capilla el mismo 18 de julio pero como Dios escribe derecho en reglones torcidos hay algunos que opinamos entre ellos yo que el que los rojos se dedicaran a quemar iglesias impidió que toda Sevilla se llamaba Sevilla la roja había muchísima gente marxista el ejército ocupaba exclusivamente el centro de Sevilla si esas masas populares que eran incendiarias van todas sin armamento incluso al centro de Sevilla acogotan por completo a la fuerza y al ejército que estaban en el centro que las iglesias situadas en zona republicana pudieran pervivir sin daños era algo muy complicado cuando en algún pueblo eran preservadas por sus habitantes no faltaban los de lugares aledaños que se presentaban para destruirlas obligando incluso a los católicos más comprometidos a ser testigos de los hechos mi pueblo está en una guaguada arriba está la cuesta de los regallos el puerto de las traviesas y hasta allí llegaban las columnas los revolucionarios de Barcelona del bajo Aragón todo eso allí venía revolucionarios y van de puerta en puerta esos regalos revolucionarios mujeres algunas muchachas de servicio de aquella zona la guerrita por ejemplo que era del pueblo la guerrita que ya venía con pañuelo rojo el pistolón al al cinto venga a acabar la iglesia a acabar la iglesia iban arrastrando todos todos por allá claro fueron a la iglesia a los que van a misa a los que más iban a misa y abuelo cogieron al tío José Claramonte a unos cuantos que consideraban hombres piadosos religiosos los primeros venga vosotros los primeros ahí con un fusil delante y van dos gritando y el que no venga será pasado por las armas y el que no se va será pasado por las armas y lo escondido detrás de la puerta pero después salí pasaron todos a la iglesia allí reunieron a toda esta gente a entrar a la iglesia pues a quemarlo a tirar a los santos a las imágenes todas sacarlas para quemarla la sacaban a la gente del pueblo sacar todo eso a tal en el caso de Madrid por poner un ejemplo gracias a las investigaciones de José Luis Alfaya sabemos que de los 210 templos de la capital solo 11 terminaron intactos la contienda siendo totalmente destruidos 45 y muy dañados 56 mientras que otros 84 sufrieron saqueos y diversos desperfectos varios miles de eclesiásticos fueron asesinados en zona republicana durante el primer semestre de la guerra y salvo casos excepcionales como el de Vizcaya los supervivientes se vieron obligados a pasar a la clandestinidad del domingo no tengo ningún recuerdo especial porque debió ser un domingo normal pero al día siguiente el lunes yo fui como era no es costumbre fui a la eucaristía a la bis era en la basílica de Atocha porque no había otras iglesias nada más que en el puente Vallecas o en en Delicias salió el sacerdote dio la comunión y se metió a las 12 estaba ardiendo la basílica de Atocha y ya los dominicos estaban ya muertos por la calle eso fue lo primero Lenin dijo en su momento que la religión era el opio de los pueblos y es verdad o sea que el que ha estudiado un poitín la religión no es aquí la 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 pero es cualquier digamos religión entra dentro de esto no se concibe no se concibe lo que los el argumento que hacen los los que los religiosos los que están con la religión sobre todo los católicos que son los que más han evolucionado pero que son digamos a nuestro entender los que más perjudican a los intereses de de la clase obrera y sobre todo del pueblo aquello que dice antes entrará un camino por el ojo de aguja que un que un rico por las puertas del cielo o sea que vale la pena ser pobre en esta vida para ir al cielo eso en los pueblos cuajaba porque a eso se tiene que añadir la falta de cultura y claro el pueblo estaba en contra del clero no en contra directa del cura del pueblo que iba al casino y se juntaba con todos a jugar el tute no en contra de ese hombre aunque pagó las consecuencias pero no estaba en contra de ese hombre sino en contra de lo que era la religión católica que vamos a ver no es una reacción del pueblo contra la iglesia gratuita sino porque tiene motivos para hacerlo es un freno es un freno al desarrollo es un freno al desarrollo de la castro y del pueblo y cuando se han sacado armas para algo se han sacado al calle las armas o sea que ya no ya las palabras ya no son suficientes no valen las palabras vale valen ya el idioma que que pueden surgir de las armas y ciertamente las armas hablaron pues en la zona de España controlada por los republicanos fueron asesinados a lo largo de la guerra unos 7.000 eclesiásticos de los que 4.184 correspondían al clero secular 2.365 eran religiosos y 296 religiosas el siglo XX ha sido llamado con toda razón el siglo de los mártires o el siglo del martirio son centenares de miles los cristianos católicos ortodosos protestantes de distintas confesiones que dieron su vida por ser cristianos que dieron su vida por Jesucristo como los mártires de los primeros siglos de la historia de la iglesia solo que en otro contexto histórico y cultural muy distinto pero son llamados con razón mártires todas estas personas que en el siglo XX prefirieron morir a traicionar su fe y a traicionar su fidelidad y su amor a Dios y a la iglesia nunca en España habían sido tantos martirizados ¿a qué se debe? pues hay unas raíces ideológicas que vienen de atrás que vienen de 200 300 años antes cuando se incuba cuando se va incubando al germen de las ideologías ateas es decir de una visión del mundo centrada exclusivamente en el ser humano y en lo que el mundo da de sí excluyendo la visión de Dios excluyendo la fe religiosa tachándola de opresora y de opio del pueblo estas filosofías convertidas en ideologías y convertidas en fuerzas políticas cuando cogen las armas cuando tienen el poder pues llevan a cabo a sangre y fuego lo que estaba presupuesto en sus teorías en lo que a cifras relativas se refiere la diócesis con un mayor número de sacerdotes asesinados fue Barbastro donde los muertos ascendieron al 90% con su obispo al frente se ensañaron con él le hicieron mil heridas mil le rompieron todos los huesos a golpes y sobre todo heridas que les hacían nada con una navaja le cortaban allí en el cuerpo en todas las partes del cuerpo la tapaban con trapos se la cosían de mala manera una de las heridas la tiene cosida con alambre y todo para que se fuese desangrando lentamente y fuese sufriendo más porque era el obispo que tiene que sufrir más porque era el jefe e incluso lo castraron porque cuando lo iban a llevar a fusilar que todas esas operaciones se las hacía un veterinario y cuando la noche que lo iban a llevar a fusilar el 9 de agosto pues allí antes de llevarlo pues le dice el veterinario a uno de los y dice mira tú no dices que que querías comer los cojones del obispo pues mira aquí los tienes ni corto ni perezoso se los cortaron y después lo que vamos hasta dónde puede caer un ser humano que ese fue paseando por todo Barbastro por todas las tabernas y los bares el trofeo diciendo mira 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 que cena me voy a dar esta noche y aún así al obispo lo hicieron ir andando que llevaba las piernas rotas pues no podían dar pues lo ataron de brazos de uno muy fuerte y lo llevó a rastras hasta el cementerio y ahí los fusilaron a todos a todo el grupo y a él o sea a todos le dieron el tiro de gracia para rematarlos menos a él a él lo dejaron morir encima del montón de cadáveres toda la noche ahí sufriendo y por la mañana cuando fueron a enterrarlos pues lo remataron pues en el momento de fusilarlo aún les dio la bendición y tiene la mano atravesada un agujero que para mí fue una bala que le atravesó en el momento de dar la bendición a los que le fusilaban y así murió el obispo don Florentino Asensio Numerosas comunidades religiosas de la ciudad fueron asimismo aniquiladas los claretianos en su mayor parte seminaristas de la orden fueron concentrados en el salón de actos del colegio de los escolapios asesinados en diversas sacas durante el tiempo que permanecieron encerrados se prepararon para la muerte y escribieron abundantes notas de despedida Seis de nuestros compañeros son ya mártires pronto esperamos serlo nosotros también pero antes queremos hacer constar que morimos perdonando a los que nos quitan la vida Querida congregación ante ayer día uno murieron con la generosidad con que mueren los mártires seis de nuestros hermanos hoy día 13 han alcanzado la palma de la victoria 20 y mañana 14 esperamos morir los 21 restantes Gloria a Dios Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto Morimos todos contentos sin que nadie sienta desmayos ni pesares morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora sino sangre que entrando roja y viva por tus venas estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo pues eso la alegría que llevaban pues mira en cuanto comenzaban a a moverse el camión donde los llevaban pues comenzaban a cantar sobre todo el canto ese de el Jesús ya sabe soy tu soldado pero los milicianos que no querían que fuesen cantando por lo visto ellos gozaban más si fuesen llorando pues con las culatas de los fusiles les destrozaron la cabeza a golpes para que no cantasen pues a pesar de eso no les pudieron hacer callar testimonio de los mismos milicianos extrañados de que con la cabeza chorreando sangre todos los huesos rotos y que fuesen cantando y animando a su grupo y así así fueron todos ellos fueron beatificados por Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992 en la plaza de San Pedro de Roma en cifras absolutas la diócesis donde fueron asesinados más sacerdotes fue la de Madrid donde las víctimas ascendieron a 435 cifra a la que habría que añadir la de numerosos miembros del clero regular masculino como 10 hermanos y un seglar de las escuelas cristianas de Griñón asesinados a finales de julio de 1936 y ya el día 27 llaman del ayuntamiento al hermano director de la casa Andrés Bengua no Tomás Bengua para decirle oye van a venir los milicianos y no sabemos lo que va a pasar aquí estamos pensando esconder no a los hermanos a los religiosos no a los niños ni a los novicios a los que tenían algún peligro estamos pensando si podíamos esconderlos en cada casa en las casas y después pensamos que siempre hay aquí gente que sabe lo que ha pasado porque había comunistas aquí como en todos los sitios como en todos los pueblos van a dar la voz que están escondidos en las casas y va a ser comprometer a las familias entonces quedó así la cosa es el día 26 y el día 28 ya le llaman de otra vez y ya rápido un poco antes de comer dice esta tarde menos los novicios de 12 a 14 años a 16 años y los novicios de 16 a 18 años y los cuidadores todos los demás tienen que salir para Madrid en un ten procedente de Tarabeda de la Reina a las 8 de la tarde oiga aquella tarde pues que si ni merendamos ni ceñamos ni nada pero pasamos por la iglesia todos para un sal incluso un hermano nos repertó la comunión hasta dos o tres veces para suminar fórmulas porque nos quedaron aquí ahí delante ya para despedirnos los que eran enterrados nos quitan ahí la lápida ya se ha hecho 10 hermanos ancianos el enfermero todos los enfermos el director y el subdirector de los pequeños tampoco las congregaciones femeninas se vieron libres del odio en Madrid perecieron cerca de un centenar de religiosas entre ellas 23 adoratrices que se habían refugiado en un piso del número 15 de la calle Costanilla de los Ángeles sacadas de su casa el 10 de noviembre de 1936 y fusiladas en el cementerio del Este al igual que otras 22 de las 296 religiosas martirizadas durante la guerra civil fueron beatificadas el 28 de octubre de 2007 fueron relativamente frecuentes las ocasiones en que a los ejecutados se les ofreció la posibilidad de salvar la vida a cambio de apostatar de sus creencias tal fue el caso de Rafael Fernández Díaz coadcutor de la parroquia de Talavera la Real a quien golpearon con porras de alambre para que blasfemase obteniendo siempre la respuesta de que prefería morir a hacerlo con la columna vertebral partida por dos sitios no podía estar ni tumbado ni de pie y hubo de permanecer de rodillas con la cabeza en el suelo hasta que fue fusilado el 13 de agosto de 1936 a algunos de los que se negaron a mantener relaciones sexuales se les castró antes de ejecutarlos también hubo casos de monjas violadas como la Dominica Sorlourdes de Gerona que fue forzada y asesinada en compañía de su hermana Rosa a su hermano que pidió le matasen para no ver la escena le sacaron los ojos con un puñal antes de darle muerte en Valencia Vicente Cárcel Ortí recoge martirios como el del capellán de las hermanitas de los ancianos desamparados Ángel Olmedo a quien le sacaron un ojo le cortaron una oreja y la lengua y por último le cortaron el cuello el párroco de Santa María del Mar Vicente Selfa fue llevado al saler atado a un árbol rociado con gasolina y quemado vivo el beneficiado de San Agustín Vicente Peretó fue llevado a la plaza de toros en la que le sacaron los ojos y le infligieron terribles mutilaciones al coadjutor de Jesús pobre Vicente Borrell tras infligirle toda clase de malos tratos camino de su ejecución se le desnudó por entero y mutiló sin piedad metiéndole a viva fuerza sus genitales en la boca el capellán del Ave María de Benimámet José Pelluc Escrivá fue atado a un tranvía cuando unos amigos se atrevieron a preguntar dónde estaba su cadáver se les respondió id a buscar los trozos con una espuerta el director espiritual del reformatorio de Godella Pascual Tatay después de haber sido torturado en una mazmorra fue arrojado a un horno de cal que estaba ardiendo donde se consumió totalmente a los pocos minutos desgraciadamente los casos de crueldad extrema fueron numerosos los mártires forman parte del patrimonio más querido y más sagrado de la iglesia los mártires son en este sentido aquellos hermanos en la fe que han seguido a Jesucristo literalmente hasta la cruz hasta la efusión de la sangre hasta el bautismo de sangre para ser declarados por la iglesia como tales se necesita probar que su muerte ha sido solo por este motivo es decir solo por su fe solo por no renunciar a su fe es decir solo por fidelidad a la iglesia y a Jesucristo una de las consecuencias de la persecución religiosa fue que la iglesia hubo de reorganizarse en la clandestinidad para tratar de atender a las necesidades espirituales de sus fieles aunque en ocasiones tal tarea corría cargos de sacerdotes que actuaban en la medida de sus posibilidades en otras se organizaron complejos entramados que movilizaron a decenas de personas que aportaban recursos y estructuras para el culto en el caso de Madrid uno de los más importantes centros de culto clandestino fue el conocido como la Catedral de Hermosilla instalado en el número 12 de dicha calle donde residía una comunidad de religiosas reparadoras bajo la protección de la Embajada de Cuba allí se celebraba la misa de forma regular desde las 7 a las 11 de la mañana había siempre un confesor de guardia y se celebraron bautizos bodas e incluso ejercicios espirituales la Catedral de Hermosilla servía también como centro de irradiación del culto por toda la ciudad según cuenta el padre José María Llanos por teléfono recibía el padre Ponce recados como este que el practicante traiga inyecciones de primer grado a tal número de tal calle las de primer grado eran el viático las de segundo la extrema unción el padre como practicante salía con sus cajas de inyecciones para los sanitarios y llegó a entrar en el mismo San Carlos y hasta en la prisión de militares ilustres gracias a la complicidad de milicianos rojos siempre con las inyecciones y sus reconocimientos médicos que acababan con una absolución disimulada pese a estar bajo el amparo de la legación cubana la labor que se realizaba en Hermosilla era peligrosa pues en varias ocasiones hubo registros de la policía contamos con la narración de Vicente Mayor reproducida por Antonio Montero en su libro La persecución religiosa en España un domingo cuando el saloncito estaba lleno de gente oyendo la santa misa irrumpió en el local un grupo de tres hombres con pistola en mano era la policía roja que obligando a todos a poner las manos en alto llegaron hasta a no dejar al sacerdote terminar la santa misa mientras cacheaban y pedían la documentación a los presentes y los iban metiendo en un coche celular que tenían en la calle las religiosas con una gran entereza baronil rápidamente hicieron lo siguiente una consumió las especies otra fue rompiendo las señas que tenían de los sacerdotes y como no daba lugar a terminar con rapidez esa labor destructiva llegó hasta comérselas y otra y otra por último fue al teléfono a llamar al ministro de la alegación de Cuba ya que el piso estaba bajo la protección de esta nación entreteniendo la madre superiora a los policías para que no molestasen a estas gentes que con oírmisa no hacían ningún daño con lo que dio tiempo a que llegase el representante de la nación cubana y gracias a la intervención de dicho señor fueron todos los detenidos puestos en libertad y no pasó de un susto lo que pudo ser un trágico acontecimiento otro grupo de sacerdotes estableció su sede de operaciones en el número 88 de la calle Lagasca y de puertas afuera pasaba por ser un centro del socorro rojo internacional se montó guardia permanente para la administración de sacramentos y más de una vez se distribuyeron con un coche de la FAI custodiado por dos milicianos que ignoraban lo que se estaba haciendo allí se presentaron muchos seminaristas que habían sido llamados a filas por el ejército republicano y que cuando volvían del frente aprovechaban para confesarse y recibir la eucaristía de hasta qué punto estaba perseguida la práctica sacramental en la España republicana es buena prueba una noticia aparecida en la vanguardia el 23 de febrero de 1937 donde se daba cuenta de que se había detenido en el número 452 de la avenida del 14 de abril a una pareja que iba a contraer matrimonio así como al cura y cuatro invitados otra noticia del mismo periódico informaba el 26 de junio de 1937 la pasada noche fueron detenidos dos sacerdotes un médico y siete personas más los cuales estaban oyendo misa en el domicilio de un médico en el paseo del triunfo del pueblo nuevo la actitud de la iglesia ante la guerra civil inicialmente fue una actitud exactamente neutral aunque no en todas partes porque en algunas partes donde había una conexión entre elementos de las fuerzas de la iglesia había un apoyo pero oficialmente y generalmente la actitud fue una actitud neutral pero dentro de muy poco resultó posible mantener esta actitud dada la enorme inclusión de la violencia anticlidical en casi todas partes de la zona republicana sí la violencia anticlidical en la guerra española tuvo una resonancia bastante fuerte en la opinión internacional sobre todo en la opinión católica pero no meramente en la opinión católica también en otros sectores de opinión fue una de las cosas realmente que más desfobreció a los republicanos en la opinión internacional ¿Qué país es el nuestro que nos ofrece el nivel de religiosidad barroca más interesante? La semana santa sevillana y el país que más curas y más conventos ha quemado de toda Europa Occidental ambas cosas a la par y metidos en el mismo tinglado La columna de reguetés de Sevilla entramos por muchos pueblos al principio luego fui oficial y también entraba no he visto ni una sola iglesia de los pueblos que conquistamos que no haya sido profanada Pues la persecución de los años 30 en España fue tremenda para la iglesia petando por la destrucción del patrimonio del patrimonio cultural artístico arquitectónico es incalculable lo que se ha perdido de arte de historia en retablos en iglesias en orfebrería en pintura en archivos en archivos históricos y en archivos vivos en fin la pérdida en ese campo fue tremenda y difícilmente calculable me pregunta usted que efecto ha tenido la persecución pues ha tenido este efecto que siempre trae consigo el martirio y es la revitalización de la vida de la iglesia se lo tomó en los años 40 en los años 50 con muchísimas vocaciones cuando habían quedado desiertos muchos puestos muchos sacerdotes habían muerto habían sido asesinados pero en los años 50 tuvieron lugar las ordenaciones de sacerdotes más amplias que se recuerdan y hacia el futuro en estos momentos de cierta inclemencia cultural o de escarnio cultural o de persecución cultural de la fe cristiana pues el testimonio de los mártires también tendrá como efecto en la iglesia una revitalización de la vida de la iglesia La persecución religiosa que tuvo lugar en España entre 1931 y 1939 no afectó sólo a los eclesiásticos sino también a numerosos seglares pues no era producto de un mero anticlericalismo sino del odio a la religión católica llevar un crucifijo o una medalla esconder a un sacerdote haberse distinguido como miembro de la acción católica eran ocasiones causa más que suficiente para ser asesinado según nos alejamos en el tiempo esta barbarie resulta cada vez más difícil de comprender pero sin hacerlo no podemos entender el trasfondo religioso que tuvo la guerra civil española el trasfondo Gracias por ver el video.